Bienvenidos a EFEMERIES, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 18 de mayo, pero no de hoy sino del año 1896 en Moscú, Rusia, en contexto de las festividades de la coronación del zar Nicolás II, ya que es en un día como hoy cuando ocurre la tragedia de Kodinka, la cual deja como resultado a 1.300 rusos heridos y a 1.389 muertos, algunos por las balas de oficiales que intentaban colocar orden en la situación y otros tantos más por aplastamiento de la multitud. El evento ocurrió cuatro días después de la coronación del zar cuando se realizaba un gran banquete para el pueblo, el cual hambriento acudió en una cantidad cercana a los 500.000. Ante el rumor de que no había suficiente comida y bebida para todos, se desató un caos que ni siquiera los 1.800 policías encargados de mantener el orden pudieron contener, pese a abrir fuego contra los hambrientos asistentes. Sin duda una pésima forma de iniciar su gobierno, pero Nicolás II no le tomaría el peso que correspondía a la situación, la que claramente demostraba que el pueblo estaba en su mayoría muerto de hambre y estaba dispuesto a moverse kilómetros y kilómetros a pie con tal de conseguir un plato de comida. Nicolás II, al no hacer estos cambios y reformas sociales para mejorar la situación de su pueblo, terminaría enfrentándose a una revolución en 1917, la cual lo sacaría del poder y acabaría con la dinastía Romanov y el zarismo en Rusia. Aún solo desde entonces hasta el año 1899 en la Casa del Bosque en la ciudad de La Haya en Países Fajos, ya que es también en un día como hoy cuando tiene lugar la primera de una serie de conferencias internacionales que tendrá como resultado la creación de La Haya. En esta primera reunión se cuenta con 101 delegados, entre los que se encuentran juristas diplomáticos y oficiales de alta graduación de los distintos ejércitos y armadas, que debaten a petición del zar Nicolás II de Rusia sobre el mantenimiento de la paz mundial, la reducción del armamento y la mejora de las condiciones de la guerra y comportamiento de las naciones durante los conflictos félicos. Entre 1907 y 1913 se construiría el Palacio de la Paz, el que más tarde pasaría a ser la sede de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Avanzamos desde entonces hasta el año 2005 en Chile, ya que es también en un día como hoy cuando ocurre la tragedia de Antuco, el segundo mayor desastre de la milicia chilena en tiempos de paz. La tragedia de Antuco es el nombre que recibe este suceso que se debió a una serie de órdenes y gestiones que llevaron a cabo el día de hoy a que 45 miembros de un batallón de conscriptos que hacían su servicio militar en el ejército de Chile murieran, producto de las decisiones del mayor Patricio Alejandro Augusto Cereceda Truán y del comandante Luis Pineda para llevar a cabo una marcha durante una nevasca con menos 35 grados de temperatura, a una altitud aproximadamente de 1500 metros sobre el nivel del mar, entre el volcán Antuco y la laguna de la Laja en la región del Bío Bío. El único responsable con pena fictiva fue Augusto Cereceda, quien cumplió seis años y medio en prisión. Y hasta aquí las efamerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias!